La diputada Rocío Melchor Vásquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, tomó la palabra ante el Pleno del Congreso Local este miércoles 24 de agosto para presentar una iniciativa de reforma constitucional con la cual se garantice el derecho a la inviolabilidad e intimidad del domicilio. Esto considerando que de estas visitas pueden derivarse actos privativos, por lo cual se deben observar las formalidades esenciales que garanticen el derecho al debido proceso. Vamos a presentar una iniciativa para reformar nuestra Constitución Local en el sentido de las visitas domiciliarias para que se puedan hacer con apego a la ley y no puedan ser invasivas hacia la ciudadanía, hacia los gobernados. Ese es el motivo por el cual estamos proponiendo esta iniciativa acerca de las visitas domiciliarias, que si bien ya se encuentra en nuestra Constitución Federal, queremos que se armonice en nuestra Constitución Local y se hagan con apego a derecho y apego a la ley. De igual forma, la legisladora Rocío Melchor, con motivo del regreso a clases el próximo 28 de agosto, pidió se haga un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para que se implementen campañas de información sobre los derechos y las obligaciones de las instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios educativos, así como también se realicen las verificaciones de las escuelas particulares que cuenten con reconocimiento de validez oficial, prevenir un incremento injustificado tanto en los artículos básicos como en el pago de inscripciones y colegiaturas. También vamos a presentar un exhorto a la Profeco y al IEPO en el sentido de las cuotas que hay de las escuelas públicas y privadas y también en el sentido de que se pueda verificar que las escuelas privadas realmente cuenten con certificado de validez oficial porque en muchas ocasiones se ha detectado que solamente son las fachadas. Por su parte, el congresista Víctor Raúl Hernández López presentó una propuesta de reforma al artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca con la finalidad de que se cree el órgano interno de control del sistema. Esto con la finalidad de homologar las acciones estatales a la estructura nacional. Además, buscar la mejora efectiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Asimismo, los requisitos que se necesitarán para designar al titular del órgano interno de control con lo que se pretende prevenir, investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos que forman parte de la Secretaría Ejecutiva para consolidar el sistema y el combate a la corrupción en nuestra entidad. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital. 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 MBM Digital.